... Durante las fiestas también podemos disfrutar de la historia... ...a través de nuestros paladares... ...con motivo de cartagineses y romanos... ...son muchos los bares y restaurantes... ...que preparan menús especiales... ...uno de ellos, el restaurante de los habaneros. Durante las fiestas de cartagineses y romanos... ...los hoteles lanzan ofertas especiales... ...para recibir a sus huéspedes... ...no sólo para alojarse en la ciudad... ...sino también para degustar los manjares de la historia... ...el Hotel Los Habaneros propone un menú especial... ...que ha ofrecido en degustación... ...en la terraza de su restaurante... ...de aperitivo nos sugieren, entre otras cosas... ...habitas más tiernas al comino... ...y ensalada de bonito con tomate de ficaria... ...el plato fuerte llega con un jarrete de huey hispano... ...cocinado a baja temperatura... ...con su correspondiente guarnición... ...un plato que repiten tras el éxito de años anteriores... ...todo acompañado de una selección especial de vinos... ...del campo de Cartagena... ...no se olvidan del postre a base de dátiles y otros frutos.